Sí, buenas noches amigos de Tituas Radio. Este es el panorama que se vive ahora mismo aquí en la Plaza de la Bandera donde vemos una protesta de encendido de velas. Allá podemos ver las patrullas policiales y ahora vamos a pasar frente a frente a la protesta. Aún no sabemos por qué protestan. ¿Por qué la protesta? Policía Nacional, una banda criminal. Apoyamos esa protesta. Y miren donde hay varias patrullas, a ustedes que están protestando decentemente y las calles no tienen policía. Ya no saben, ni uno más. Justicia, justicia. Justicia para David. Justicia para David. Y para todos los asesinados. Gracias a Dios, yo ya en mi casa. ¿Cómo la manda bañado? Para Tituas Noticias, reporta Jairo Jiménez. Gracias. Gracias.